¡Maita! ¡Deja de meterte en el mail de mi marido! ¡Fea! ¡Enana! ¡Siempre serás la amante! ¡Fea! ¡Está infeliz! ¡De querer quedarte con mis cosas! Te voy a decir una cosa, los correos electrónicos pueden parecer rudos, pero no son más que alegaciones o reclamaciones de carácter emocional. Contra su expareja por la forma en que terminó la relación sentimental y los motivos de cómo terminó la relación sentimental. Y justo ahora la gente que dice que no les gusta parecer, que no les gusta, que por favor los dejen tranquilos, que no les gusta la farándula, suben estas cosas o hacen este tipo de cosas. Apreciamos que de su contenido no existe posibilidad alguna de que los hechos sean delitos, atribuibles a la señora Daniela Arán. Pobre de vos, feo... que no vengáis mañana a buscar a tus hijos. Pobre de vos, porque ahí sí que me vas a conocer la cara de cuica que tengo. La tomo por sorpresa porque, tal como ella de alguna manera lo ha dicho al parecer en sus redes sociales, las conversaciones que ha mantenido son con su ex marido. Pucha, no sé... ¿Qué hago? Estoy aburrida de este show. Me cansan, aunque ustedes no crean, y después me culpan a mí que yo empiezo, que no sé qué. Tiene todo el derecho a querellarse, porque cuando hay gente irresponsable que pone en riesgo tu trabajo, cuando hay gente irresponsable que pone en riesgo tu imagen pública, tiene todo el derecho a querellarse. Es compleja la situación, ¿ah? Son 70 páginas, creo, de pruebas. Heavy, ¿no? Cuando creíamos que las cosas estaban calmas en la relación de May Torcini y Jorge Valdivia y que no había problemas por el lado de Daniel Aránguiz, se abre un nuevo capítulo en esta historia ya que la diputada se querelló en contra de la ex chica Mecano. Fue el 19 de abril que en el cuarto juzgado de garantía de Santiago se ingresó esta acción judicial, por injurias y calumnias en medio de comunicación social. Yo creo que la diputada se equivoca porque judicializa una cuestión de farándula, llevándola a una situación particular de bajo interés. La diputada, encargada de cuestiones más importantes y elegida para cuestiones más importantes, decide judicializar una cuestión privada. Por lo tanto, le da más importancia al interés privado que al interés público. Una querella que, si bien tomó por sorpresa a Daniel Aránguiz, esta prefirió comentar en sus redes sociales su parecer. Y justo ahora, la gente que dice que no le gusta parecer, que no le gusta, que por favor los dejen tranquilos, que no le gusta la farándula, suben estas cosas o hacen este tipo de cosas que son antiguísimas. Más encima, ese mail es con Jorge, ni siquiera es con ella. No sé si ella le sacó ese mail a él o él se lo pasó. No tengo idea. Pero es una pelea con Jorge, lo que ustedes vieron de la Maite. ¿Pero de qué se trata la querella? ¿Por qué May Torcini esperó casi un año para iniciar esta acción judicial? May Torcini acompañó el escrito con una serie de pruebas, entre las que se encuentran correos, publicaciones de redes sociales, portales y diarios. Conversamos con el abogado de Daniela. Nosotros no hemos tenido acceso a la querella propiamente tal. Lo único que hemos tenido nosotros acceso es lo que apareció en las redes sociales y en artículos de prensa. Por lo tanto, no hemos tenido una información directa de la querella porque no nos ha sido llegada ni tampoco notificada. Pero, sin embargo, de la lectura del contenido de lo que hemos visto en los artículos de prensa y en las redes sociales, apreciamos que de su contenido no existe posibilidad alguna de que los hechos sean delitos atribuibles a la señora Daniela Araña. Puede ser válido para judicializar como lo hicieron, pero en ningún caso es un delito porque no hay una imputación directa ni tampoco algún anuncio directo hacia la diputada. Es un comentario que le hace a su pareja. No va directamente a ello. Que haya sido informada indirectamente de otro tema. Por eso es que se descarta la posibilidad de que exista delito propiamente tal en este caso. Bueno, lo cierto es que según el profesional, con los antecedentes que tienen, no habría delito en las declaraciones de la ex del mago Valdivia. Los hechos que se señalan, que posiblemente se atribuyen como delito, en ningún caso son subsumibles en una injuria y calumnia, ni en ningún otro tipo de delito. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque estos mensajes de correos electrónicos no están dirigidos a la señorita diputada, May Torcini. Son dirigidos precisamente a su expareja, don Jorge Valdivia. Tal vez pueda haber algún mensaje directo, pero la gran mayoría son correos electrónicos que la señora Daniela Aránguiz se las envía a don Jorge Valdivia. Y desconocemos la forma de cómo la diputada tiene acceso a los correos electrónicos propios y privados de don Jorge Valdivia. Dentro de las pruebas que ingresó Orcini se ha encontrado unos mails de Aránguiz a su ex marido. Pobre de vos, feo c***o, que no vengáis mañana a buscar a tus hijos. Pobre de vos, porque ahí sí que me vas a conocer la cara de cuica que tengo. Te voy a decir una cosa, los correos electrónicos pueden parecer rudos, pero no son más que alegaciones o reclamaciones de carácter emocional. Contra su expareja por la forma en que terminó la relación sentimental y los motivos de cómo terminó la relación sentimental. Eso es principalmente por eso que esos correos se notan como reclamaciones emocionales contra Jorge Valdivia. Y principalmente esto está profundizado por ciertas infracciones que considera doña Daniela Aránguiz que habría cometido Jorge Valdivia en su calidad de ex esposo padre. Por esto Daniela en sus redes sociales respondió lo siguiente. Porque si hay una mujer tóxica es esa, porque ese mail se lo manda a Jorge. Y obviamente que uno, después que lleva mucho tiempo con alguien, en cacha, como escribe y todo eso. Y además, publicó otros correos, ya que a la ex chica mecano no le gustó que Jorge Valdivia le haya facilitado a su actual polola una serie de mensajes que por supuesto estaban en el ámbito de lo privado. ¿Cómo le haces esto a tu familia? No sabes lo que hiciste. Nunca quise todo lo que va a pasar. Quiero que lo sepas. Mostró ese correo que ella misma le envió al ex futbolista para luego publicar la respuesta de Valdivia. Daniela, sigue amenazándome y yo seguiré defendiéndome. Voy a seguir pagando abogados con la plata que yo gané y que dices que es de ambos. Mientras más me insultes, menos plata va a quedar en la sociedad. Y si lo que te importa es plata para el futuro de mis hijos, bueno que sepas que ese futuro depende de cuántos delitos cometas. Y no conforme con esto, siguió con su respuesta. Pero es Maite o Jorge. Me llama la atención lo poco hombre que puedes llegar a ser para mostrarle los mensajes de tu exesposa a tu polola para que los use en mi contra. Es que Daniela Aránguiz quiso defenderse hasta ahora solo mediante las redes sociales y mostrar una serie de antecedentes que hasta ahora no se sabían. Bueno, entiendo que está en tramitación. Hablé con Daniela el fin de semana. La tomo por sorpresa porque tal como ella de alguna manera lo ha dicho al parecer en sus redes sociales, las conversaciones que ha mantenido son con su ex marido. Sin embargo, bueno, por los antecedentes que yo pude ver en esta querella que se presentó, bueno, tendrá que demostrar efectivamente Maite ahora el ánimo injuratorio y calumnioso de parte de Daniela en su contra. Tiene todo el derecho a querellarse porque cuando hay gente irresponsable que pone en riesgo tu trabajo, cuando hay gente irresponsable que pone en riesgo tu imagen pública, tiene todo el derecho a querellarse. Claro, porque tras la querella interpuesta por Maite Orsini y Daniela Aránguiz quiso que todos vieran parte de lo que sería su verdad. Es que en el escrito lo primero que aparece es un correo ofendiendo a la diputada y asegurando que esta había maltratado a sus hijos. Maite, deja de meterte en el mail de mi marido. Fea, enana, siempre serás la amante. Fea, estáis feliz, de querer quedarte con mis cosas. Además de una serie de material gráfico con las réplicas que ha tenido toda esta teleserie en los medios de comunicación. Pero eso no es todo, ya que Orsini adjuntó unas historias que la ex esposa del mago Valdivia divulgó por redes sociales donde insultaba y exhibía fotos de los supuestos calzones de la diputada. Fue hace poco más de un año que nos enterábamos del quiebre de mago Valdivia y Daniela Aránguiz. Rápidamente se supo que el futbolista había iniciado una relación con Orsini. Relación que en un comienzo escondieron. Conversé con Maite porque le dije, quiero saber si es verdad que tú estás saliendo con mi marido. Y ella me respondió, me dijo, yo no tenía idea de que ustedes todavía, mi Jorge, me dijo desde el principio que ustedes no tenían nada. Y obviamente que eso es lo mismo que le dijo a la niña del reality y es lo mismo que le dijo a las tres niñas más que estaban salidas. Quiero ser muy clara en mencionar que no me voy a referir a aquellos aspectos que tienen que ver con mi vida privada. Sin embargo, comprendo que hay ciertos asuntos que tienen que ver con mi labor parlamentaria. De hecho, todo se supo por la detención de Valdivia, el llamado telefónico a Orsini y, por supuesto, las declaraciones de Daniela Aránguiz. Lo primero que quiero decir es que niego tajantemente haber cometido algún delito, alguna falta, alguna falta a la ética o alguna falta a la probidad. Hay dos asuntos que han sido de interés público y que creo vale la pena poder aclarar el día de hoy. El primero de ellos es que el día 28 de febrero, en un medio de comunicación masivo, una persona me imputó tener vínculos con fiscales para sacar a personas que hubieran estado detenidas y se me imputó también tener vínculos con fiscales para borrar papeles o antecedentes penales. Quiero negar tajantemente dicha afirmación y es producto de esa afirmación que yo hice una autodenuncia en fiscalía a fin de que se puedan esclarecer estos hechos y que se compruebe finalmente mi total inocencia en dichas afirmaciones. Sí pues, eso le costó una investigación a Orsini y tuvo que salir al paso, aclarando la situación con el personaje de alto conocimiento público. Descarto tajantemente haber intentado favorecer a la persona de alto conocimiento público que me contactó. Descarto tajantemente haber intervenido en favor de un tercero. Es más, la llamada fue para intervenir a favor de las policías. De ahí vendrían una ola de comentarios de Daniel Aránguiz, comentarios que Maite dejaba pasar hasta que decidió asumir su relación con el mago en la revista Velvet. Fue un proceso lento, no fue de un día para otro. Me resistí por harto tiempo a la posibilidad de tener una relación con él. Además, llenó de elogios al ex Díaz de la Roja y Colo-Colo. Él siempre estuvo ahí para subir el ánimo, siempre con una sonrisa, con una buena cara, con una pañe, constantemente diciéndome lo maravillosa que yo era, como tirándome para arriba, cuidándome, dándome ánimo. Ahí estuvo, estoico, hasta que llegó un momento en el que decidí dejar de luchar porque al final del día quería estar con él. Todo esto acompañado en el día a día por distintas publicaciones, ahora gritando y mostrando su amor a los cuatro vientos. Hoy me siento muy satisfecho, feliz con el hombre que soy, el papá que soy y con la relación que tengo. Y mientras los tortolitos cocinaban, Daniela no encontró nada mejor que disparar en contra de su ex marido. Y pensar que este fin de semana le tocaba con sus hijos y no es capaz de ir a buscar ni a dejar a mis hijos, a las actividades que ellos tienen, los deja esperando y los tiene completamente abandonados. Me llama mucho la atención que cuando un hombre se separa, piensa que también se separa de los hijos y los abandona, vulnerándolos completamente. Es una pena, ya que también fui una hija abandonada por mi padre. De verdad, espero nunca más tener que referirme a estas cosas. Nunca he incumplido las responsabilidades con mis hijos, ya sea económicamente, de preocupación o de ausencia. Cuando se me acusaba de que no daba plata y era un papito corazón, yo le estaba pagando la licenciatura a mis hijos, la salud y la alimentación. Y además, fue ahí que le dedicó fuertes palabras a la diputada. Me da mucha pena cómo se ríen de la gente, que Maite haga tantas campañas con niños, siendo que maltrató verbalmente a los míos. Es una p*** y ojalá nunca se cruce en mi camino. Lo digo porque miedo solo a Dios. Y un mes después de ese episodio, es que Mike Torcini decidió querellarse en contra de Daniel Aránguiz. Es compleja la situación, son 70 páginas creo de prueba. Sí, heavy, ¿no? Hartas publicaciones básicamente, hasta correos. ¿Cómo viste a Daniela en el programa? La vi bien, al parecer ella se ve como tranquila, yo no estaría tan tranquila, pero... Yo creo que cuando la gente se siente ofendida y en el fondo atacada en lo profesional, en lo personal, yo creo que uno tiene todo el derecho de presentar las acciones que correspondan si es que corresponden. Ni por algo la justicia tiene aceptar o rechazar una querella. Yo creo que si Mike Torcini tiene ese nivel de... Es porque ella se preparó y por eso yo lo dije en el programa. Si hay un silencio, es porque hay una querella que se está preparando. Querella por injurias y calumnias en medios de comunicación social, la cual Daniela prefirió responder mediante su abogado. Me extraña mucho que hay información que ella le haya enviado de carácter particular a don Jorge Valdivia, haga pública y que se utilice para querellarse contra ella y obviamente va a hacer todas las defensas posibles, va a ocupar todas las herramientas que establece Franquea la ley para defenderse de esas imputaciones. Insisto, de acuerdo a la lectura de lo que yo veo en las redes sociales, en los artículos de prensa, no constituyen delito alguno. Claro, la ex chica Mecano dejó todo en manos del profesional, aunque más allá del silencio, ha dejado en redes sociales no solo mensajes, sino que videos que serían dedicados a Maite y Mago. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Toma una pizca de guita, fumame alguna cosita. Aquí, vamos a cantar para once, aquí. Adiós, 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 adiós. Esta canción se llama Cuando vaya a tu casa, tocaré tu puerta. Todo esto mientras que la pareja se encuentra en la palestra, no solo por la querella, sino porque fueron paparaseados discutiendo en el concierto de Karol G. Es que, tras darse a conocer la acción judicial, May Torcini y Jorge Valdivia fueron al concierto de la cantante colombiana y obviamente no pasaron desapercibidos. Una acción judicial que hasta ahora no ha sido acogida a trámite y que está en pleno proceso. La diputada May Torcini decidió querellarse por injurias y calumnias en medios de comunicación social tras una serie de dichos de Daniel Aránguiz luego de terminar su matrimonio con Jorge Mago Valdivia e iniciar una relación con ella.